Bueno, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar de donde se encuentran. Bienvenidos y bienvenidas a Engineering for Change o E4C como decimos para abreviar. Nos complace presentar la entrega de nuestro seminario de E4C del mes de noviembre. En esta serie de webinars usualmente suceden de vez en cuando cada mes y involucran ponentes de todos los lugares del mundo para hablar de diferentes temáticas generales y de interés del público, desde temáticas de agua, energía, agricultura, hasta tecnología de la comunicación. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Marilyn Olguín Clover. Soy coordinadora del programa de Engineering for Change y también del Grupo de Ingeniería para el Desarrollo Global de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME. Y hoy seré una de las moderadoras para el webinar en conjunto a Jorge Schnevelli. Entonces, durante el webinar de hoy van a poder conocer las innovaciones tecnológicas y proyectos de impacto que se han venido desarrollando durante los últimos años por expertos de la comunidad de E4C y de ASME en temas de agua y uso racional de la energía en Latinoamérica. Acompañándonos hoy tenemos varios integrantes y representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. Desde el mundo académico tenemos también de la Universidad de la Fuente de Chile y desde el lado del emprendimiento de Vox Energy. Quiero darles una bienvenida a todos nuestros ponentes de hoy. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. La grabación se archivará en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Así que estas URL se van a poder mostrar, que se muestran aquí en pantalla, es donde van a poder también observar la grabación del seminario de hoy. Y la información sobre cualquier otro seminario estará disponible en nuestra página. Y los miembros recibirán invitaciones de los próximos webinars. Entonces, están también bienvenidos a ser parte de nuestra comunidad. Si nos siguen en Twitter, por favor, únanse a nuestra conversación con hashtags E4C Webinars. Antes de pasar a nuestros presentadores, me gustaría contarles un poco de Engineering for Change. Somos una organización sin ánimo de lucro, de conocimiento y una plataforma digital y una comunidad de más de un millón de ingenieros, diseñadores, profesionales del desarrollo y científicos sociales interesados en utilizar la tecnología para resolver los desafíos de la calidad de vida en todo el mundo. Y algunos de estos desafíos incluyen, por supuesto, el acceso a agua potable, saneamiento, energía, sostenibilidad, agricultura y entre otros. Entonces, los invitamos a ser parte de nuestra comunidad, a ser miembros de E4C, que es gratuito. Y esto les brinda acceso a noticias, artículos, una base de datos de más de mil tecnologías que se están utilizando y distribuyendo a lo largo de todo el mundo. Además de recursos de desarrollo profesional, oportunidades actuales en trabajo, convocatorias de financiamiento, becas y más. Los miembros de E4C también reciben invitaciones exclusivas a eventos regionales y en línea, así que están muy bienvenidos. Cualquier cosa que quieran conocer más, si quieren conocer sobre nuestro impacto, también pueden visitar nuestra página como la ven en pantalla. El trabajo que hace Engineering for Change realmente atraviesa geografías y sectores para ofrecer una visión ecosistémica de la tecnología para el bien social y para el medio ambiente. Y tenemos un programa de pasantes que lleva a cabo esta investigación anualmente en nombre de nuestros socios y patrocinadores y que se entrega en forma de reportes que son digeribles por toda la comunidad de una manera fácil y entendible. Entonces, los invitamos también a conocer nuestra página de investigación, como lo ven en pantalla, Research, para conocer más de los diferentes proyectos que hacemos hoy en día y para poder también explorar un poco nuestras perspectivas de campo, colaboración de investigaciones. También hacemos revisión del estado de lo que llamamos Ingeniería para el Desarrollo Global, pero tiene muchos nombres alrededor del mundo y dependiendo de la región en la que se encuentren. Pero en últimas es esta comunidad internacional queriendo usar la tecnología y otras herramientas para realmente efectuar cambios. Entonces, nuevamente están invitados a contactarnos. Y también antes de comenzar con la temática, queremos invitarlos a nuestro evento anual, Impact Engineer, que va a suceder el 2 de diciembre. Están invitados a este evento que este año en particular va a ser una celebración de nuestra comunidad, nuestros patrocinadores, nuestros pasantes y también todos esos partners que tenemos alrededor del mundo que están realmente efectuando cambios y haciendo estos esfuerzos para realmente activar esta comunidad. También vamos a tener una ceremonia de awards, entonces están invitados también a conocer y hacer parte de esto, involucrarse. Como pueden ver en pantalla, están bienvenidos, registros gratuito en www.impact-engineer.org y los esperamos con mucho cariño. Ahora, un par de instrucciones antes de comenzar. Pueden utilizar la ventana del chat para compartir comentarios durante el seminario. Y si tienen preguntas técnicas, pueden utilizar simplemente enviarnos algún chat privado a E4C Admin, como lo pueden ver en el chat. Si estás escuchando la transmisión de audio y tienes algún problema, puedes intentar presentar, presionar detener y luego comenzar. También utilizar, intentar reabrir Zoom si hay algún problema con el navegador. Durante el seminario vamos a utilizar ventanas, pueden utilizar la ventana de preguntas y respuestas ubicado también debajo y al lado del chat para escribir preguntas específicas que quiera que sean abordadas por nuestros ponentes y presentadores invitados. Así que, por favor, pueden encontrar estos en el chat. Y antes de continuar, quisiera invitar a los participantes a por favor escribir en el chat de qué lugar nos acompañan en el mundo, especialmente en esta primera versión de los webinars de E4C que tenemos en español. Entonces, vemos que, bueno, alguien de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, Ciudad de Panamá, Reno, USA, Delf, Países Bajos, Bogotá, Colombia, Encarnación Paraguay, bienvenidos. Bienvenidos a toda nuestra comunidad, Córdoba, Argentina. Bienvenidos, muy contentos de tenerlos todos aquí. Bueno, entonces, quisiera, como primer invitado también, como moderador de hoy, presentarles a Jorge Schnevelli. Schnevelli, Schnevelli, espero lo estoy diciendo bien, Jorge, y discúlpame si no. Muy bien, estoy muy bien, Marilyn. Gracias. Jorge Schnevelli es ingeniero mecánico de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en calidad de industrial de la Universidad de San Martín. También tiene 32 años en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Fue director del Centro de Investigación y Desarrollo de Mecánica entre los años 2005 y 2018, y gerente de proyectos especiales entre los años 2012 y 2018. Nuevamente en el INTI. Es especialista certificado en ensayos no destructivos, nivel 3 en radiografía industrial y nivel 2 en ultrasonido. Muy específicos aquí, ha sido responsable por el dictado de cursos en la especialidad y en la calificación de personal del END en INTI, miembro de la Junta Nacional de Inspección de Calderas y Recipientes a Presión del Comité de Normalización en END de Argentina y del grupo de traducción de la sección 5 del código ASME. Soy docente en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad de San Martín, donde además es codirector de la carrera de Ingeniería Industrial. Jorge, un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Marilyn. Hoy voy a hacer una breve presentación acerca de la promoción que estamos haciendo de reconocimiento del trabajo del ingeniero Porta en lo que hace a tecnología de vapor. No va a ser asociado específicamente a mi especialidad, pero sí a este trabajo que venimos haciendo y a la idea de utilizar también estos canales y más para promover ese trabajo y el reconocimiento que queremos hacer en virtud del año que viene, donde se cumplirían los 100 años de nacimiento del ingeniero Porta. ¿Está bien? Así que si te parece, rápidamente arranco con la presentación. Por supuesto Jorge, adelante. Muy bien. Bueno, ahí se ve bien. Sí. Muy bien. Entonces les decía que rápidamente les vamos a contar un poquito las actividades que estamos desarrollando y por qué queremos destacar el trabajo realizado por el ingeniero Porta, que fue un servidor público a nivel nacional acá en Argentina y además un referente internacional en lo que hace a tecnologías de vapor moderno. El ingeniero Porta nació en Paraná, en una de las provincias del interior acá de la República Argentina en el año 22, a raíz de que el año que viene se cumplirían los 100 años, es que estamos promoviendo todas estas actividades. Él en realidad era ingeniero civil, sin embargo se dedica a trabajar en el ámbito de la mecánica y particularmente vapor, que se forma con un referente histórico en lo que es vapor, que es Andrés Chapellón. Él en la década del 50 conforma a su familia, tiene una interesante descendencia, que se instala acá en la ciudad de La Plata, el ingeniero Porta tuvo muchas actividades, muchos desarrollos que hoy dan origen a muchas de las tecnologías vinculadas al vapor. Algunos de los desarrollos tienen que ver con el sistema de combustión, que acá comúnmente lo llamamos el sistema de la gasógena, a él en realidad le gustaba un nombre más técnico, que tuvo muchas aplicaciones, él particularmente lo desarrolló trabajando en ferrocarril, específicamente adaptando locomotoras en el ámbito de una localidad de returbio, donde hay unas minas y una central hoy de carbón. Trabajó en lo que tiene que ver con la cámara de combustión ciclónica, con cuestiones vinculadas también a más mecánicas, la sociedad por ejemplo a perfiles de máxima adherencia en llantas, y también un trabajo muy importante, muchas actividades vinculadas con lo que tiene que ver con tratamiento de agua, que eso redunda en beneficios en instalaciones de calderas y demás. En la década del 40, él hizo un desarrollo muy importante, que fue una locomotora muy particular, bastante revolucionaria para la época, incluso en las formas, digamos, en donde se lograron muchos beneficios desde el punto de vista del consumo de combustible, de las prestaciones y demás, y donde aplicó, comenzó a desarrollar estas tecnologías, que después fue desarrollando a través del tiempo. Es un ícono en la historia del transporte ferroviario asociado a eso. Particularmente en nuestra institución, el INTI, que es un organismo técnico, tecnológico, de naturaleza pública. En Argentina, el INTI es el responsable de todo lo que tiene que ver con las trazabilidades en las mediciones, es el Instituto Nacional de Metrología, todos los patrones nacionales están en el INTI, pero además es un organismo que trabaja mucho en lo que es transferencia de tecnología, sobre todo a la pequeña y mediana industria. Está organizado en distintos centros, él particularmente se encargó de desarrollar lo que fue el centro de investigación en termodinámica, hoy centro de energía, y trabajó entre los años 60 y la década del 80, siendo responsable de esa área y desarrollando muchas actividades vinculadas al uso racional de la energía también, además de cuestiones vinculadas con el vapor. Es referente internacional porque sus trabajos se toman en todo el mundo, pero además él mismo estuvo trabajando y asistiendo a ámbitos privados y gobiernos en distintos lugares del mundo, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Paraguay, en Cuba, donde si bien su objetivo de más muchas veces tenía que ver con el transporte ferroviario de más, son tecnologías que aplican a muchas cuestiones donde el vapor es importante. De hoy el INTI, continuando con esa actividad y demás, está vinculado a distintos proyectos, algunos de los cuales van a estar hablando hoy otros compañeros, y en otros casos están asociados también a algunas de las actividades que tiene el INTI en cuanto a garantizar seguridad en instalaciones, sobre todo instalaciones a veces turísticas, o de atracciones turísticas, o de ámbitos de transporte donde se requieren ciertas cuestiones, ciertos controles y demás, y entonces hay instalaciones en donde hay trenes turísticos que funcionan con ámbitos de vapor y demás, hay otros desarrollos en donde se rescatan elementos históricos y demás, y hay aplicaciones, como por ejemplo ahí ven una imagen en Salta, en donde a partir de generación, con principios Fresnel y demás, el vapor generado a partir de ahí se aprovecha en instalaciones para poder generar energía o utilizarla en procesos. En ese contexto y en virtud de estos festejos de los 100 años y demás, lo que se está desarrollando acá en Argentina en distintos ámbitos es el reconocimiento al trabajo del ingeniero Porta, en algunos casos en la ciudad donde él estudió, en Rosario, también donde él desarrolló muchas actividades, donde se desarrolló por ejemplo esa locomotora famosa y demás, ya hoy ahí se estableció una calle en su honor, nosotros en el INTI se está trabajando con ASME para establecer un landmark asociado al trabajo desarrollado por el ingeniero Porta, y el proyecto tiene que ver con recuperar una caldera que él utilizaba como planta piloto para hacer desarrollos y que eso se constituya en un monumento, en un recuerdo permanente del trabajo desarrollado. Así que un poquito les queríamos contar esto y aprovechar este webinar y agradecer a ASME la posibilidad para que todos conozcan estas líneas de desarrollo que estamos teniendo para reconocer el trabajo de una persona que entendemos fue muy importante para Argentina particularmente, pero para el mundo en general en lo que hace al vapor moderno. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por esa mención específica de los trabajos del ingeniero Porta y ese rol impacto especialmente en la temática de hoy. Si puedes dejar de compartir pantalla, puedo introducir a nuestro siguiente oponente, Guillermo Baudino. ¿Me toca a mí, Marilín? Sí, pero primero voy a introducirte, por supuesto. Entonces, nuestro siguiente ponente, Guillermo Baudino, es geólogo y doctor en ciencias geológicas de la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Fue secretario académico, vicedecano y decano de la Facultad de Ciencias Naturales de esta misma universidad y actualmente es profesor de la Cátedra de Hidrogeología de la Carrera de Ingeniería en Perforaciones en la misma y director técnico de Industrias Emergentes del Norte, Argentino, del INTI. Como ven en pantalla, es autórico, autor de alrededor de 100 informes técnicos y 14 publicaciones en temas relacionados con recursos de agua subterránea, especialmente en el Oroeste de Argentina y un extensivo y muy interesante se ve en la vida. Entonces, para no alargarme mucho, Jorge, voy a dejar que puedas presentar. Perdón, Guillermo. Bien. Voy a entonces compartir el archivo, compartir la pantalla, perdón. Vamos a ver si se ve. Tarda un rato en llegar la señal de compartir. No sé si ya la están viendo. Ya la podemos ver. Ah, bien. Bueno, voy a presentar brevemente un plan de trabajo que tenemos en el INTI ya desde hace más de 10 años y que se trata de, le hemos puesto el título Tecnologías de Acceso al Agua. En la Argentina, al igual que en otras regiones de Sudamérica, especialmente en la Argentina, se notan los tercios del territorio o si el clima hace acceder al agua. es todo un desafío y es complejo para iniciar cualquier tipo de actividad, ya sea productiva, primaria o de agregado de valor secundario a la producción. La zona núcleo industrial de la Argentina, ganadera y agrícola, está en lo que se ve en celeste, en la imagen, que es la zona donde llueven más de 700 milímetros al año. La zona verde es la que llueve alrededor de 700 milímetros y ya los colores amarillos y rojos son los lugares donde el acceso al agua se torna crítico. Por esa razón y para estimular el desarrollo industrial en todo el territorio de la Argentina y no solamente en la zona núcleo, es que generamos este plan de trabajo de qué se tratan las tecnologías. Son principalmente técnicas, herramientas, maquinarias, dispositivos que permiten acceder al agua en alguna de sus formas y para, principalmente, obviamente para consumo humano, diversos usos productivos y, obviamente, principalmente para el uso industrial. Ahora, en esta diversidad ambiental tan grande que tiene la Argentina, estas tecnologías y metodologías tienen que estar adaptadas a la realidad ambiental muy cambiante que hay en la Argentina que tenemos climas desde páramos andinos a selvas tropicales en una distancia de quizá de 150 kilómetros. Tenemos todos los climas y así como tenemos todos los climas también existe una enorme diversidad cultural y el acceso al agua también tiene que tener en cuenta las cuestiones culturales, las cuestiones sociales, económicas y, obviamente, también ambientales. Hemos desarrollado algunas de las metodologías que hemos desarrollado en el INDI. Lo primero son los estudios hidrogeológicos, o sea, el entender cómo funciona el ciclo del agua en el ambiente en el que se está tratando de intervenir. En función de eso hemos desarrollado distintos tipos de metodologías que vamos a ver brevemente ahora. Los pozos excavados y calzados con hormigón, los drenes horizontales, los pozos homeros perforados con parra barreno, los pozos homeros perforados con maquinaria liviana, los pozos profundos perforados con maquinaria pesada y las cosechas de agua de lluvia. Menciono solamente esto porque son quizás los donde más interviene una cuestión tecnológica. Lo primero que vemos cuando abordamos una problemática de acceso al agua es el tema de la comprensión del ciclo hidrogeológico y, dentro de lo posible, la cuantificación del balance. ¿Cuánto ingresa cuánto ingresa por precipitaciones, cuánto se va por el escurrimiento superficial, cuánto se vuelve a la atmósfera por evapotranspiración y, principalmente, cuánto se infiltra y queda almacenado en el subsuelo? En el subsuelo, en general, en la Argentina en particular, están las mayores reservas de agua dulce con las que contamos. Prácticamente más del 90% de las reservas de agua dulce se encuentran en el subsuelo. Por eso, prácticamente todas las tecnologías que hemos desarrollado son para captar agua subterránea. Para eso, utilizamos la tecnología, por ejemplo, para las mediciones de resistividad desde la superficie que nos indican qué podemos encontrar en profundidad y con esta información, sumada a la información de la geofísica que se hace en perforaciones, podemos reconstruir el subsuelo y poder detectar los acuíferos que hay, o sea, las napas, como se dice comúnmente, o sea, los embalses subterráneos que hay por debajo de la superficie. Las primeras tecnologías que figuran ya en la Biblia o en textos de la Mesopotamia asiática y ni hablar en el Imperio Incaico y en las culturas mayas y aztecas han sido los pozos excavados para llegar al primer acuífero, a la primera napa. En ese sentido, desde el INTE lo que hicimos fue sistematizar el modo constructivo para que, por ejemplo, se pueda llamar una licitación como obra pública con esta metodología que es segura para los trabajadores que hacen este tipo de obras en profundidad. Las paredes van hormigonadas a medida que se avanza, con lo cual se garantiza la seguridad del operario. Cuando los acuíferos están en zonas montañosas, esto se puede conectar a la superficie aprovechando la topografía y utilizando tecnología de filtros y prefiltros adecuados, se puede obtener agua subterránea sin necesidad de bombeo, o sea, por gravedad, aprovechando las diferencias topográficas. En acuíferos ya un poco más profundos, se pueden hacer métodos de perforación con métodos manuales, como son las palas barrenos, como las que se observa en la imagen de la derecha, y que estamos trabajando especialmente con comunidades originarias de la zona del norte argentino, en este caso se trata de la comunidad huichí, haciendo pozos en forma manual y entubándolos con PVC para poder acceder a la primera napa hasta profundidades de 20 hasta 25 metros. Cuando los acuíferos están más profundos, ya podemos usar maquinaria liviana fabricada aquí en la Argentina en provincia de Chaco y también estamos dictando permanentemente capacitaciones para comunidades originarias o campesinas para poder generar producción primaria o cualquier proyecto de agregado de valor a la producción primaria, ya sea bienes culturales, alimenticios, etcétera, necesitan siempre notación de agua. Así que esto por ejemplo es un curso que dictamos en Bolivia para la comunidad Buenayec de Villamontes que se puede llegar hasta 30 hasta 40 metros con estas máquinas pequeñas de hasta 15 HP. Ya cuando los acuíferos están más profundos necesitamos maquinaria más pesada y en general eso ya son empresas grandes que se dedican a este tipo de trabajo que tienen operarios calificados pero en donde el INTI interviene en la parte de los estudios de factibilidad para la captación de acuíferos, no la parte de perforación pero sí en toda la parte tecnológica del diseño de la construcción del pozo y luego de los ensayos operativos. Este por ejemplo es un pozo en el parque industrial en donde está radicado el INTI en Salta que carecía de una dotación eficiente de agua y el ente parque industrial pudimos asesorarlo al ente para tener una buena provisión de agua como la que se muestra en la foto. Por último algo que está utilizándose por suerte nuevamente es una antiquísima forma de obtener agua que es la cosecha de agua de lluvia. A la izquierda vemos cosecha de agua de techos en un salón de uso comunitario en la zona de la llanura chaqueña en Salta y en la que es lo que justamente estamos llevando adelante ya con un poco más de digamos de alguna tecnología pero sobre todo en la parte de capacitación y en el diseño de las obras y a la derecha abajo vemos una obra milenaria en Catamarca también en la Argentina que es la cosecha de agua a partir de un piso empedrado. Por último no quisiera dejar de decir que el agua en profundidad tiene un gran inconveniente para llevarlo a la superficie sobre todo en zonas rurales donde no se cuenta con energía eléctrica que es la elevación del agua desde profundidad a superficie mediante trop bombas sumergibles accionadas con paneles solares. Esta foto me gusta especialmente porque es un sincretismo cultural entre una cultura ganadera como la de la provincia de Catamarca y un panel solar montado sobre una vieja rueda que permite al productor orientar el panel a donde mejor se da la radiación. Y a la derecha vemos un operario de Linti instalando una de estas electrobombas sumergibles para poder elevar el agua. Este es un tema importantísimo porque la falta de energía en las zonas rurales es uno de los problemas más graves que hay para la producción. Así que bueno nos hemos encontrado con tres problemas tecnológicos en este. Uno es el déficit de tecnologías específicas para el contexto socioambiental particular que tenemos que enfrentar. En general las tecnologías están diseñadas en general para las zonas núcleos o sea las zonas donde hay agua suficiente donde hay electricidad y donde hay un ambiente tecnológico que facilita la implementación de tecnología. Para zonas alejadas hay poco desarrollo tecnológico. El segundo problema es que es el déficit de capacidades técnicas y de gestión de las personas que viven en ambientes alejados y en ambientes vulnerados. Y por último el déficit de implementación de políticas públicas que lleven estas metodologías apropiadas a los lugares donde hace falta con contextos ambientales y socioeconómicos diferentes. Así que ese es un poco el planteo que nosotros tratamos de enfrentar y poner a disposición de las políticas públicas metodologías comprobadas que funcionan que se pueden ver en los lugares donde están implementadas y si funcionan o si no funcionan ¿por qué no funcionan? Ese es un poco lo que hemos tratado de hacer con este plan de trabajo. Así que muchas gracias. No sé cómo anduve con el tiempo. Mucho. Gracias Guillermo especialmente por darnos ese pantallazo general de las tecnologías de acceso al agua desarrolladas en el INTI sí les voy a recordar a todos los ponentes mantenerse a los cinco minutos cada uno para poder ajustarnos al tiempo y tener un poco de tiempo al final para nuestra charla y entonces en el interés de mantener el tiempo sé que todos ustedes tienen unas biografías impresionantes que queremos resaltar pero voy a ajustarme a lo más corto entonces y todos los participantes pueden ver el CV y la biografía de cada uno de nuestros ponentes invitados en nuestra página entonces no voy a presentar y leerles algo demasiado largo por el momento quiero dar la bienvenida a Sean T. McMahon ingeniero investigador y asesor interno del INTI y también miembro de la mesa y directores de ASME Argentina Sean Buenas tardes a todos bueno mío va a ser un poco más corto creo que el de mi colega acá la verdad creo que que quiero hacer es es conseguir un poco que que dijo Guillermo Guillermo con respecto al al agua que tenemos acá en el como país y como es traerlo es este este acá nace allá en la provincia de Salta bajo un un proyecto que inició la Universidad Nacional de Salta allá y bueno que involucró INTI y bueno fue una 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 oportunidad de de con con comprobar algo respecto al como por moderno como lo llamamos en el INTI con respecto a la generación de eso utilizando directamente la energía solar bueno así cuando se construyó el Fresnel allá en San Carlos se decidió agregar un motor allá a a a de aproximadamente 10 10 10 HP para para poder generar potencia directa generar energía de de luxe San Carlos es un lugar aislado con poco agua pero hay agua allá y eso fue suficiente para abastecer la caldera bueno entonces la la unza se 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 pero como se puede ver acá en esta foto acá el con Fresnel mismo acá se ven detalles de la construcción si estoy correcto pero corregirme por favor Guillermo fue en 2010 2011 2012 nosotros nosotros involucramos en esto en el 2003 ahí adelante bueno bueno la idea fue entonces utilizando el rapor que que está generado desde el con Fresnel podemos pasar al próximo diapositivo puede ver un poco de la instalación bueno antes de nada la gestión para la máquina eso vino desde Inti Salta entonces nosotros acá en Inti PTM acá en Buenos Aires buscamos una máquina que se puede usar y encontramos a través de una empresa que trabajamos con ella de acá se llama Cromwell Cromwell Spinks and Grime 100 años marítimo acá y acá se ve la máquina ahí el motor eso que se ve allá fue un generador a bordo de un barco en el río de la plata años 100 años también fue es digamos fue es un ejemplo de cómo mezclar temas digamos ítems que tenemos a mano y muchas veces están descartados esto junto con algo algo un poco más moderno digamos eso también refleja un poco de algo que pusimos con uno de los títulos del webinario con respecto a proyectos imposibles o sea que no son imposibles digamos o sea se ven como muchas veces imposibles desde afuera pero para nosotros tenemos que hacer cosas que se ven se ven imposibles y bueno tenemos que dar la solución generalmente desde el INTI junto con la universidad desde acá bueno acá vemos el vemos la 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 instalación que hicimos allá en San Carlos junto con la UNSA allá de base por eso y bueno y en el 2015 ensayamos la máquina allá en la universidad en Salta mínima capital luego aproximadamente 260 kilómetros si recuerdo bien instalamos allá en el 2015 y pusimos en marcha y gradualmente entre 2015 o sea 2016 2017 2018 hasta fines de 2019 instalamos la máquina con su generador con distintos usos de la luz de la potencia directa y también para dar una energía calorífica también a un secador en un en un campo físico allá bueno a ver bueno brevemente ese es un ese es un como repaso de de que hicimos utilizando del 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 vapor solar que y bueno por mi conocimiento es la primera vez que se cumplió este ensayo a nivel global bueno muchas gracias muchas gracias sean vamos a continuar con gustavo becker gustavo becker es diseñador industrial y actualmente es cto y cofundador de box synergy que es un startup global enfocado en dar soluciones inteligentes a problemáticas ambientales y sociales especialmente de agua y energía gustavo bienvenido muchas gracias marian me voy a presentar se está viendo si podemos ver tu pantalla muchas gracias bueno yo soy gustavo becker como están todos soy diseñador industrial y cofundador y sitio de box synergy antes que nada quería agradecer a y por si y a fin por la invitación sobre todo a mariela mechado ya que ella es una una fuente fuerte representante de infos y asmin a nivel global y es quien apoya a emprendimientos como el nuestro a desarrollar en nuestro mercado a nivel global bueno vamos a avanzar con la presentación si estoy bien a ver bueno box synergy es una startup que desarrolla soluciones inteligentes a problemas de acceso como es energía y el agua en entornos aislados o off-grid nuestro primer desarrollo y el producto que estamos comercializando actualmente es un cargador solar portátil y de alta eficiencia el cual es utilizado por montañistas personas que realizan actividades al aire libre como pesca trekking camping pero también es utilizado por el personal militar investigadores geólogos personas como guardaboz que realizan actividades al aire libre y necesitan energía para sus dispositivos todo el tiempo en paralelo a este desarrollo nosotros estamos haciendo una campaña de crossfunding de un segundo desarrollo que es un cargador solar portátil también con una power o batería portátil el cual incluye una aplicación que te permite gestionar toda la información de energía que se va generando administrando como así también realizar ubicación localización del dispositivo y realizar rutas en ambientes aislados también contamos con nuestro desarrollo el cual presentamos en un concurso de ASMI el año 2018 que fuimos invitados como finalistas en Estados Unidos es nuestra tesis de diseño industrial desarrollada para dar solución a conectividad energía y agua potable en escuelas rurales esencialmente en lo que es el área del gran chaco americano de Argentina donde la problemática es el acceso al agua y la energía y la potabilidad la potabilización de la misma es un sistema modular el cual incluye energía a través de energía solar un sistema de almacenamiento de baterías un sistema de filtrado por gravedad y una generación de hipoclorito de sodio in situ en el mismo sistema este sistema es capaz de abastecer diferentes dispositivos de tips como son las netbooks y celulares este proyecto se encuentra en etapa de desarrollo y prototipo se hicieron diferentes pruebas pilotos en el norte cordobés y en el norte argentino como en Santiago del Estero así también tenemos un nuevo concepto que hemos presentado en el foro de Smart City que se hizo en Córdoba con representantes de toda Latinoamérica que es un sistema para abastecer en plazas en sectores de común uso de las personas de las ciudades para abastecer de energía agua potable agua caliente y energía y información sobre la salud de diferentes personas que se realizan actividades físicas como así también información del clima y tiene conectividad para los diferentes dispositivos en cuanto a nuestros desarrollos también tenemos presencia de ventas mediante distribuidores en Japón Cuba Estados Unidos y Argentina pero también sumamos lo que es la preventa a través de crowdfunding o financiamiento colectivo en alrededor de 37 a 40 países alrededor del mundo nosotros también estamos desarrollando nuestros productos con el objetivo de aportar a estos objetivos de desarrollo sostenible que fueron desarrollados por la ONU uno de estos proyectos fue equipar a diferentes viviendas que fueron desarrolladas por la Fundación Techo en Haití en las cuales se le entrega un cargador solar y una lámpara LED para diferentes viviendas que estaban sin energía sin acceso a energía Gustavo perdón estamos viendo unos bloques en tu pantalla no sé si puedas intentar volver a compartir pantalla sí déjame ver ahora perfecto bien otra de las de las actividades de impacto que realizamos para las OBS fue un proyecto de cine en la Combi un proyecto de Córdoba que se realiza en Argentina que lleva cine a diferentes escuelas de toda Argentina y nosotros le proveemos de cargadores solares para estos proyectores como así también desarrollamos en conjunto con un agente de ONU una acción de asistencia humanitaria con los cascos azules en Colón lo que estamos realizando en las sierras de Córdoba haciendo foco en lo que es la reforestación de las sierras de Córdoba en particular los árboles polinepis australis que son la fuente de agua de Córdoba de la provincia de Córdoba si bien hay como estaban hablando los investigadores previos que hay acuíferos donde dentro de poco es como que se va a ir perdiendo la capacidad de estos acuíferos nosotros hacemos foco en la causa cuál es la causa de la pérdida de estos acuíferos o de la cantidad de agua es la deforestación misma que se está llevando a cabo en las sierras de Córdoba y por eso que nosotros estamos llevando adelante esta campaña de reforestación igual esto fue todo muchas gracias por el tiempo y a y a y pues sí Gustavo muchísimas gracias por por compartirnos un poco lo que hace BoxEnergy y desde esa perspectiva de desarrollo de tecnología vamos a ir a continuación con Carlos Omar Muñoz Poblete Carlos es ingeniero civil electrónico de la Universidad de la Frontera de Muco Chile y doctor en ciencias de la ingeniería de la automatización industrial en la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es investigador del departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad de la Frontera creo que no te podemos escuchar todavía Carlos ahora sí muchas gracias Marilyn mis agradecimientos a los organizadores también por darnos una vitrina para mostrar lo que hacemos con nuestro grupo lo que hemos hecho hasta este momento con este grupo este grupo lo componemos gente de la Universidad de Chile la Universidad de la Frontera y aquí hay algunos que quisiera destacar como Roberto Hernández que nos dejó el año pasado lamentablemente él era nuestro sociólogo la verdad que necesitamos gente de muchas áreas para poder llegar a las comunidades no es fácil llegar a hablar con gente que tiene una visión de mundo muy distinta y hay que llegar con mucho respeto con una con una cierta con un cierto tiempo para poder lograr hacer cambio y es una cosa de bastante tiempo los mapuches bueno en este momento hay hartos problemas de emigración desde las zonas rurales al pueblo y mapuche es un problema porque significa la gente la tierra tienen una conexión intrínseca con la tierra y ese y ese desapego de la tierra genera genera problemas que van mucho más allá de lo sociocultural junto con nuestro trabajo nos dimos cuenta de que ellos tienen un cierto apego un link natural con todos los sistemas de energías renovables y la conexión con la tierra no podría hacer nada si no está el agua metida entre medio son agricultores son gente muy linda y también tienen muchos requerimientos muchas necesidades no sé si se escucha audio bueno no estamos escuchando nada pero puedes volver a compartir pantalla Carlos y seleccionar la opción de audio para que escuchemos si eso es lo que deseas no importa yo les cuento la verdad que este audio era para mostrar un poquito el esquema unas fotos unos videos de donde están las comunidades como están insertas alrededor de la costa por ejemplo con vistas maravillosas gente que tiene que ha vivido toda su vida en el campo que tiene una conexión muy linda con el campo con temas de electrificación aquí ven los postes que no les respetaron sus campos sino que los instalaron cuando electrificaron en los campos y en la mayoría de las partes los postes se instalan por el camino no por el medio instalamos nuestras estaciones meteorológicas para poder medir y determinar los recursos vimos cómo se conectaban ellos con los colegios con todo lo que estaba dentro de las comunidades para poder sacar los requerimientos desde adentro y todo esto para poder hacer un diseño co-participativo con ellos voy a voy a ir hacia el modelo este es el modelo general que nosotros seguimos un modelo de diagnóstico participativo donde sacamos aspectos técnicos del medio ambiente económico sociales muchas entrevistas entender lo que hacía cada uno de ellos y también preguntarle ellos tienen que participar ellos tienen que mostrarnos qué es lo que necesitan no es la idea ir a instalar una tecnología con una visión completamente externa y decirles esto funciona así y quédense con esto la idea es ver cómo nosotros metemos todo el diseño de la tecnología utilizando la visión de mundo que tienen ellos es la única forma que esto puede funcionar y funcionar en el largo plazo aquí hay algunos algunos desarrollos que hicimos y están en las publicaciones si quieren ustedes pueden revisar las publicaciones están en revistas que son bastante reconocidas de la IEEE y de otros lados instalamos una micro red en un centro comunitario que tenían para revisar hacer un proyecto piloto pequeño de 3 kilowatts y la verdad es que entendimos aquí que primero hay que partir con sistemas pequeños no con sistemas grandes era la única forma de que esto podía funcionar y las soluciones estas tienen un alto costo inicial o sea si bien después el costo de operación es bastante bajo el costo inicial es bastante alto por lo tanto fue muy difícil articular a los diferentes organismos para poder generar estos recursos que permitían hacer esto y después empezamos a trabajar con un tema de optimizar el uso eficiente de este link que está entre energía agua y el manejo del sistema a pesar de que ustedes veían que en una de las presentaciones que el lado de Chile es un lado muy húmedo el cambio climático también afecta y el cambio climático no dice que llueve menos sino que llueve mucho por muy cortos periodos y después hay periodos largos de sequía y esos periodos largos de sequía son brutales cuando se trata de agua y ese es un problema bueno nosotros a partir de esto estamos instalando un invernadero tecnificado con todas las conexiones logramos articular que se coloque el internet de bantancha en todos lados hay incluso las escuelas que están muy aisladas y otro tipo de cosas pero la verdad que hoy día la tecnología nos permite generar un nexo entre esta visión de mundo que es muy propia de esta gente y lo que tenemos nosotros pero no es llegar y colocarlo tenemos que hacerlo con una visión desde ellos trabajar con con gente que ha estado aislada de las redes durante mucho tiempo no es llegar y hacer un cambio brusco sobre todo si ellos tienen una cosmovisión una visión de mundo que es muy distinta a nosotros aquí tenemos algunos de nuestro grupo y bueno muchas gracias a ustedes por darnos esta vitrina y también a todos los que hemos logrado articular y que nos han pasado algunos fondos para poder generar pequeños aportes en estas comunidades muchas gracias Carlos muchísimas gracias por también contarnos esa perspectiva trabajos universitarios y desarrollo de tecnologías con comunidades indígenas como los mapuchos en Chile que creo que en otros países también nos nos sentimos identificados como es necesario siempre tomar en cuenta esas esas perspectivas de la comunidad con la que se se trabaja cualquier tecnología entonces creo que vamos a pasar ahora a una a la sección de discusión moderada y Jorge va a ser aquí nuestro vamos a estar Jorge y yo liderando esta pequeña parte tenemos varias preguntas cierto Jorge para para nuestros invitados tenemos algunas preguntas para como disparadores este Marilina si este hacemos profundizamos un poquito en lo que estuvieron exponiendo y comenzamos si te parece claro que sí muy bien tenemos ahí una pregunta para Carlos considerando digamos la perspectiva de él que viene trabajando en comunidades mapuches y demás bueno cuál es el rol que él piensa tiene que jugar el acceso a estas tecnologías que se describieron hoy en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales de condiciones de pobreza cómo diseñar estas tecnologías para que solucionen problemas y me parece muy interesante esa mirada de hacerlo no sólo desde cuestiones tecnológicas o técnicas específicas sino considerando idiosincreases y características propias yo creo que lo fundamental es entender un poquito cómo ellos ven el mundo trabajar con una comunidad hay que pensar que estas comunidades en realidad se llaman comunidades porque viven como como te dijera en un en un en un pedazo de tierra de unos tres kilómetros por dos kilómetros hay 90 casas no es como en una población donde las casas están una al lado de la otra ni tampoco pero pero la verdad que lo que le pasa a un vecino le afecta al otro y ellos tienen una una ligación cultural que tiene que ver con que vienen de una familia común antigua por lo tanto todos comparten más o menos la eh algún apellido tienen tienen una historia común están organizados con un líder un lonco un jefe están organizados por un presidente de la comunidad etcétera que son instancias que han los han obligado a hacerlo desde el punto de vista tradicional pero también desde el punto de vista interno ahora cuando nosotros empezamos a hablar de esto empezamos a decir oye veamos el problema de electrificación pero energía para qué para que vean películas para que vean series de televisión para que vean este tipo de cosas o para que les mejore la calidad de vida y en ese sentido eh vimos una una posibilidad de 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 que si teníamos que colocar un sistema ahí teníamos que meter un sistema de comunicaciones por ejemplo IoT ya metido dentro del campo para comunicar ciertas cosas para comunicar los equipos entre sí pero por qué no meterle estos estos dispositivos a collares en vacas para poder determinar el posicionamiento porque cuando una vaca se sale o un o un cerdo se sale de 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 su recinto se va a comer el cultivo a otro es un problema entre vecinos te fijas y si y son problemas que que se pueden eliminar eh o por ejemplo cuando tú tienes un un mucha energía solar y empiezas a bombear agua de 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 los ductos subterráneos de 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 los acuíferos y resulta de que si bombeas mucho estás agotando el recurso que está bajo tierra y los las casas no están tan lejos como para que a los vecinos no les afecte eso entonces cuando tú estás trabajando dentro de un concepto individual es una cosa pero cuando estás trabajando un concepto de comunidad es otra cosa distinta y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a diseñar sistemas que sean consistentes no no sistemas individuales aquí no se trata de pagar la la boleta individual de la luz sino que se trata de cómo nosotros llegamos con un sistema eficiente que sea de bajo costo y que le solucione la problema el problema a todos en conjunto perdón perdón estaba el moderador apagó el micrófono entonces no se no se escucha bueno muy bien Carlos bueno vamos a volver después entonces sobre sobre esa sobre esa cuestión digamos de la sostenibilidad pero ahora quería preguntarle a Gustavo desde la perspectiva de él como tecnólogo ¿no? ¿cuál te parece que tiene que ser el rol que deberían jugar los tecnólogos los diseñadores para implementar las tecnologías digamos nuevas o existentes digamos en contextos reales locales desde tu punto de vista los retos si vos podés comentar alguna experiencia asociada a retos y oportunidades digamos que vos pudiste identificar en esta implementación ¿no? Sí Jorge mira así como decía Carlos que bueno habría que investigar bien sobre cuáles son estas vivencias o cómo es la cultura de estas comunidades cómo se relacionan con la tecnología y cómo se se podría introducir una nueva tecnología para aplicarla desde el diseño desde el mundo tecnólogo creo que deberíamos ser el nexo entre las políticas que deberían aplicarse a nivel nacional o latinoamérica en cuanto al acceso de energía y agua en estas comunidades y ofrecerles estas soluciones a los diferentes gobiernos de turno que puedan llevar estas soluciones a las diferentes comunidades que desean o que necesitan de estos recursos también nosotros desde el mundo del diseño industrial vemos o somos como un nexo entre los investigadores los que desarrollan tecnología y estas comunidades ya que estudiamos el contacto ergonómico como así también de experiencia de uso de los productos y de las personas en cuanto a lo cultural a los que ya tienen arraigados culturalmente es por eso que nosotros decimos también que una innovación de un tecnólogo no es inventar la rueda sino que llevársela a quien no la conoce está bien está muy bien muy bien gracias Gustavo y en eso digamos para ir rotando un poquito en los distintos expositores y demás para preguntarle a Guillermo digamos considerando digamos también las características de nuestra región y demás y si bien hubo avances tecnológicos en lo que tiene que ver con acceso al agua y demás por lo que vos describías y lo que describen el resto de acá de panelistas hay varios retos digamos en la implementación dentro de esos contextos particulares entonces vos como visualizas acá en Latinoamérica digamos que se puede reducir el déficit que hay de tecnologías específicas considerando estos contextos socioambientales nuestros sí es un desafío como dijo Gustavo digamos nuestro trabajo como tecnólogos por un lado es desarrollar tecnologías nuevas novedosas fantásticas pero también yo considero muy importante igual que Gustavo y Carlos que esas tecnologías lleguen a a todos los que necesitan o sea en los últimos por lo menos 40 años yo lo que he visto en campaña diríamos es un deterioro terrible de las condiciones de vida de una fracción cada vez más importante de la población que está totalmente alejada de los beneficios de la tecnología entonces la mayor parte de las tecnologías que se desarrollan actualmente en el mundo moderno son tecnologías de punta para mejorar la calidad de vida de mucha gente que ya tiene una buena calidad de vida y el esfuerzo que se dedica y el capital el dinero que se dedica a generar y sobre todo difundir y que llegue esa tecnología a las personas con mayor desigualdad digamos social es comparativamente menor entonces creo que un poco también lo que decía Carlos me preocupa en lo que hace a los reservorios de agua subterránea que comentaba Carlos que hay casos donde el aprovechamiento del agua subterránea debido por ejemplo a la incorporación de energía se hace más fácil para algunas personas y se produce una sobre explotación una sobre extracción del agua en ese caso también hay un aporte tecnológico importante para hacer en lo que hace a la medición del nivel de agua en el subsuelo y con las comunicaciones a la transmisión de esos datos en forma automática para poder hacer un monitoreo en tiempo real digamos ese tipo de soluciones tecnológicas no es que no existan existen el problema es que no le llega a la gente que lo necesita yo confío en que digamos en nuestra institución por ejemplo lo hemos venido practicando a las dos cosas en el índice ¿cierto? desarrollar tecnología de punta y hacer extensión para que esa tecnología llegue a la mayor cantidad de gente posible creo que es una de las de las funciones de los tecnólogos una de las tantas pero creo que los que estamos acá la vemos como como muy importante y me parece que que esa nuestra opinión diríamos al hacerse una fuerte y compartirla me parece que es muy importante también poder poder difundirla disculpa Guillermo una consulta mira tú dijiste que se se mide los pozos que están en la mayoría se mide y se puede compartir la información pero eso no es tan habitual mientras si podemos medir en la mayoría de los pozos e incluso los pequeños y compartir la información la cantidad de información que se puede juntar para poder hacer un buen modelo de qué pasa subterráneamente es extraordinario hoy día estamos a puertas estamos con el nivel de tecnología estamos con las soluciones tecnológicas disponibles pero tenemos que ejecutarlas y ese es un desafío que tenemos todos los tecnólogos tenemos que cuidar no solamente lo que está sobre la tierra que es un pequeño porcentaje del agua dulce que hay sino que el agua que está bajo la tierra que ese es quizá el más grande potencial y la reserva más grande que tenemos el tema en ese sentido Carlos es notable quizá vos lo conoces quizá alguna otra persona en este auditorio lo conoce pero la mayor parte de los decisores los que toman las decisiones los que deciden sobre los presupuestos y la asignación de recursos no conoce esta realidad ese es el problema bueno ahí me parece que es interesante en esto de manejo de información y datos cuando cuando hoy estamos hablando de industria 4.0 y manejo de Big Data y demás muchas veces no lo relacionamos con estos ámbitos de aplicación y en donde tiene infinita cantidad de recursos y de aplicaciones y que uno a veces solo se lo piensa en desarrollos tecnológicos asociados a robótica inteligencia artificial y demás pero que claramente tienen aplicación en estos ámbitos que es lo que están describiendo ustedes y es también responsabilidad nuestra ver cómo eso lo bajamos y lo relacionamos con este tipo de actividades que hace a las necesidades diarias sobre todo en nuestras comunidades y en nuestras regiones ahí quiero preguntarle a Sean que Sean viene de un ámbito digamos variado de asistencia él estuvo en distintos hemisferios norte hemisferios sur haciendo transferencia de tecnología trabajó en África hace unos muchos años que está acá en Argentina y demás cómo ve desde su experiencia la forma de cómo hacer esta transferencia de tecnología considerando estas características específicas de cada país de cada región ampliamos un poco después vamos a volver un poquito a esto que veníamos hablando de sustentabilidad pero Sean vos qué características viste desde tu experiencia en las distintas regiones donde hiciste transferencia bueno Jorge es una buena pregunta eso porque me era justo la última semana estoy con un tema allá en el Reino Unido donde el año 93 en adelante hicimos algunos cambios hice con el como por moderno para bajar costos aumenta eficiencia etcétera etcétera y en el último año han hecho una desmodificación es decir han retrocedido acá o sea es 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 interesante y y y antes del webinar eso también que tenemos hoy Marilín sugerió el título de de proyectos imposibles bueno en fin o sea que yo veo con a ver con con experiencia ya en el hemisferio norte un poco luego en el hemisferio sur ya en tráfico por cinco años y ahora 23 años creo acá que la verdad acá o sea principalmente en Argentina pero también en otros países regional la apertura de mente para aplicar la tecnología es mucho más grande es muchísimo más grande acá acá digamos y eso también incluye muchos países otros países en el hemisferio sur como hay otro ejemplo de una locomotora que tenía tecnología trabajó el servicio por 21 años recién el otro día entró servicio de nuevo allá en Sudáfrica con la gasógena y otro tema son 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 dos a ver son dos proyectos específicos allá en Australia y otro en Nueva Zelanda que están utilizando la tecnología desarrollado acá en Argentina este es mi punto de vista en este momento es decir que acá en vez de hablar los temas nos hacemos o sea nos realmente nos nos aplicamos más desestructurados acá para poder encarar cuestiones exactamente Jorge esto es claro esto es importante porque sin la mente a ver sin la mente abierta no se puede avanzar no se puede muy bien bueno y Gustavo te pregunto a vos desde tu mirada también y desde un ámbito privado digamos como es el que vos te moves y demás ¿cómo considerás para vos que tendrá que ser una integración ideal entre los actores ¿está bien? para que haya una mirada más bien integral holística en cuanto a la innovación ¿sí? sobre todo referido a las comunidades más vulnerables de nuestra región ¿cuál sería para vos una integración ideal entre los distintos actores? me parece que bueno en cuanto a los actores deberíamos tener como una plataforma o un vínculo de desarrollo colaborativo que nos permita compartir la información tanto como desarrollos como investigaciones de campo que se hayan realizado una plataforma como están desarrollando en IEEE que es de Estados Unidos que es de desarrollos electrónicos a nivel global estas tecnologías nuevas que están surgiendo que todavía no están finalizadas como el blockchain que es una cadena de bloques de información que a través de la codificación de cada uno de esos bloques nos va a permitir compartir y así que no sea hackeada esta información nos va a permitir tener este desarrollo colaborativo que es fundamental y así también conocer diferentes soluciones que se están llevando a nivel global por ejemplo en África hay desarrollos que también nos pueden servir en lo que es Latinoamérica al tener contextos o terrenos muy amplios y vastos varios se podría decir me parece que esa es una forma de darle solución a esta conexión entre los diferentes medios Muy bien y Carlos o Guillermo ambos pueden me parece porque tienen también actividades similares y una mirada parecida en cuanto al rol de los tecnólogos en el desarrollo de tecnologías y demás ¿quiénes consideran eso que deberían involucrarse además para implementar estas tecnologías además del tecnólogo Carlos algo dijo interesante me parece a mí en su presentación ¿cuál es el rol de los tecnólogos en relación a los distintos gobiernos Guillermo nombró eso algo también en su presentación ¿cómo lo ven ustedes entonces respecto de quién se debería involucrar además de los tecnólogos No sé parto yo mira yo te insisto la mirada la mirada tecnológica pura no funciona no funciona cuando se trata de llegar a comunidades a comunidades indígenas y no solamente a comunidades indígenas a nuestra sociedad hoy día nosotros necesitamos el apoyo de gente de las ciencias sociales gente que tenga una visión de cómo nos comportamos como comunidades cómo nos comportamos en conjunto y esto porque la y quiero ser bien honesto estamos trabajando con tecnologías que están conversando entre sí si nosotros no usamos esas tecnologías para hacer que nosotros nos comuniquemos más y entendamos las cosas desde las necesidades finales con la visión desde ello tenemos bueno estamos diezmando un poquito el potencial que tenemos que tienen estas herramientas que estamos usando estamos en una sociedad donde los alimentos están cada vez más caros donde tenemos que hacer que la gente que vive en las en el campo produzca de una forma mucho más efectiva y mucho más cercana los alimentos tenemos que generar sistemas que sean eficientes desde el punto de vista del uso racional de este link entre agua energía alimentos producir alimentos requiere agua requiere energía y el tema es como nosotros generamos herramientas que que sean cercanas que sean fáciles de usar que sean amistosas con la gente pero que disminuyan hagan eficiente este link bueno eso muy bien Carlos Guillermo querés comentar algo la verdad es que muchísimas gracias Carlos por tu concepto porque son bueno los expresas con mucho más propiedad que lo que a uno le sale realmente me hagas una gran relación esta forma de enfrentar digamos el abordaje de la difusión de la tecnología y coincido plenamente y podríamos dar muchísimos ejemplos ¿no es cierto? de las tecnologías que muchas veces se llevan a los ambientes rurales de pobreza que la gente no las adopta y entonces la evaluación de esas no adopciones bueno son un poco proclives a la innovación pero uno va actualmente a los ambientes rurales alejados y ve cómo usan los celulares cómo cargan los celulares con los paneles solares y la batería cómo incorporan otros tipos de tecnología como la televisión en fin bienes culturales con mucha rapidez y los mamotretos tecnológicos que a veces se han llevado están arrumbados y juntando tierra y se han hecho inversiones muchas veces millonarias en tecnologías que como decimos nosotros rascan donde no pican y eso quizá estamos enfocados ahora en el ambiente rural pero vos tocaste un tema importantísimo que es el tema alimentario estamos yo considero en Latinoamérica en una en una grave crisis de nutricional o sea de malnutrición eso por lo menos en la Argentina lo sabemos lo vemos en los jóvenes en los niños con casos más cada vez más frecuentes de obesidad de diabetes de enfermedades vinculadas a la nutrición y la la buena alimentación tiene muchísimo que ver con lo que vos decías con la producción de alimentos sanos y naturales en ambientes cercanos a las grandes concentraciones urbanas que tenemos en Latinoamérica tenemos un proceso de urbanización de la población extremo en Latinoamérica y en gran parte se debe a la falta de condiciones dignas de vida en las zonas rurales entonces nuestro rol como tecnólogo por ejemplo es como vos decías generar tecnologías para la producción de alimentos sanos que impliquen para el trabajador digamos una mejor calidad de vida ¿cuántas veces vemos trabajadores rurales con una salud deteriorada por enfermedades laborales? porque los tecnólogos se han ocupado en hacer grandes cosechadoras automáticas de 20 surcos para cultivar soja en forma totalmente automatizada pero para sembrar lechugas se sigue sembrando las lechugas y plantando las lechugas como hace 5.000 años nos está faltando por ejemplo Jorge te acordás cuando estábamos trabajando con el tema de las cosechadoras de arrastre junto con el INTA con la posibilidad de utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los trabajadores rurales porque todo tiene que ver con todo en ese sentido la urbanización de Latinoamérica en gran parte tiene que ver justamente con la falta de tecnología en el campo así que bueno el rol de los tecnólogos hay para todo pero a mí me interesa especialmente esto muy bien bueno gracias yo voy a tenemos algunos minutos para sumar algunas preguntas Marilyn si te parece pero hay algunas cuestiones interesantes de esto me voy a tomar el atrevimiento de tomar tres conceptos me parece que han surgido al margen de los ejemplos de aplicaciones y demás que tienen que ver con esto de la sustentabilidad o sostenibilidad en el tiempo que no solo es una cuestión específica sino que tiene esa mirada de desarrollo holístico integrada y esto de utilizar todas las herramientas disponibles esta mirada de nosotros incluso tenemos desarrolló un área sociotecnológica en donde decimos que los problemas se resuelven a partir de la construcción de una solución no a partir de una oferta o una demanda de lo que uno cree que tiene si no se construye y ahí lo que expresaba Carlos me parece muy interesante entonces esto de la sustentabilidad la mirada holística la integración del conocimiento no solo de cuestiones a veces duras sino también humanísticas y generales creo que resumo un poquito donde terminó derivando todas estas presentaciones Jorge y bueno me te va el atrevimiento creo que nos faltó una otra perspectiva teníamos otro ponente invitado que había tenido problemas de conexión hasta el momento entonces también en el panel nos acompaña finalmente Martín Rearte que es ingeniero mecánico doctor en ingeniería especialista en bioenergía y industrialización de biomasa entonces él es jefe de energías renovables NOA de la dirección técnica de industrias emergentes NOA en el INTI y nos iba a hablar de biocombustibles sólidos y sus proyectos desde el punto de vista del uso de biomasa no creo que tenemos tiempo de escuchar toda la presentación pero si quisiéramos Martín si todavía estás ahí que nos contaras un poco en general lo que nos ibas a presentar y también preguntarte tu opinión respecto a qué se necesita para esa sostenibilidad de esas tecnologías especialmente desde el punto de vista de tu experiencia con con biomasa y si tenemos a Jorge si, si está está Martín ahí Martín Hola Ahí está Martín Ahí está Martín yo estoy compartiendo la pantalla de tu presentación Me prestaron una computadora acá en la universidad Bien Bueno es cortito así por lo menos les queda la noción nosotros estamos trabajando desde bueno obviamente la dirección de industrias emergentes y el departamento de energías renovables tratando de utilizar y impulsar el uso de biomasas en Argentina para ciertas aplicaciones que nos parecen estratégicas Argentina es históricamente un país productor de es un productor agroindustrial y toda la producción primaria en nuestro país está asociada a una biomasa residual que hoy por hoy no está siendo aprovechada tenemos un gran recurso biomásico y tenemos por otro lado territorialmente necesidades energéticas básicas de la sociedad que no están siendo cubiertas no todos tenemos acceso a los toncales de gas natural incluso la energía eléctrica y de hecho el INTI con el INTA o la FAO diferentes organismos han mapeado la oferta que hay de estas biomasas que se pueden utilizar para para la generación de energía de hecho se conoce que más del 50% de la población a nivel mundial no tiene acceso a fuentes de cocción eficiente y se sigue utilizando la leña para sobrevivir básicamente esto es conocido a pesar de esto uno tiende a pensar prender la hornalla del gas es algo tan simple y que todo el mundo tiene acceso a ello pero en realidad la cocción el agua caliente la climatización la electricidad la generación de potencia de alguna manera no son accesibles para todos nosotros los hemos caracterizado como necesidades básicas energéticas y hoy por hoy estamos trabajando en estas tres primeras que son las principales que es digamos el acceso material para cocción de forma segura poder hacer agua caliente climatización así que son cuestiones básicas hoy por hoy incluso si bien en el norte de Argentina tenemos un invierno muy cortito hay otras partes en el país donde si no tenés calefacción directamente no podés vivir no se puede vivir en invierno bueno a raíz de poder dar alguna solución a estas necesidades básicas hemos desarrollado una metodología para identificar la fracción técnicamente aprovechable de ese recurso que está disponible territorialmente para satisfacer esas necesidades a partir de realizar diagnósticos específicos trabajar con los laboratorios que tiene el INTI asociados a la biomasa prestar asistencia técnica ayudar en la gestión de ese residuo y trabajar por último en la calidad ahí está bueno hay un par de fotitos el laboratorio en los trabajos de asistencia técnica de capacitación en industrias y en pequeñas pymes hemos trabajado en la normalización y hoy por hoy el laboratorio trabaja bajo tres ejes principales que es el laboratorio de biocombustibles la asistencia técnica a las pymes y metalúrgicas locales y donde se hacen diagnósticos en esa generación de la biomasa se implementan herramientas de calidad en el laboratorio se caracterizan esas biomasas y se trabaja en darle un marco normativo así que ese residuo que antes se consideraba residuo pase a ser un recurso gestionable y aprovechable por todo y en el laboratorio se están haciendo trabajos de diseño de pequeños equipos de combustión ya sean estufas sean quemadores de pellet tenemos un banco de prueba para todos los pequeños las pymes metalúrgicas que hoy están haciendo una estufita están haciendo un calefón a leña poder darles pautas y cuestiones que son críticas para poder utilizar este recurso de forma segura segura y eficiente cuáles son estos objetivos que tenemos digamos dentro de esta metodología bueno el desarrollo tecnológico poder generar empleo a través de esta motorización y de la valorización de la biomasa mejorar la calidad de las personas y por supuesto también reemplazar el consumo de combustibles fósiles entonces desde el desde el departamento estamos llevando a cabo capacitaciones para minimizar el riesgo de las personas en el uso de los equipos de combustión calificar la mano de obra de las personas que instalan y utilizan estos equipos y visibilizar la temática por otro lado estamos también ayudando a productores de pellet de briquetas y de chip de madera dentro de estos marcos para que los combustibles sean seguros y eficientes y también como les decía en la fabricación de estos pequeños equipos de estubus vasco sinas y california bien bueno las líneas de trabajo que hoy tenemos activa y estamos trabajando es en la pelletización es decir en el densificado de diferentes tipos de biomasas ya sea de la cáscara del maní del desmote de algodón de residuos forestales para tratar de aprovecharlo localmente ya que la logística siempre es cara también estamos trabajando en la gasificación para generación de energía eléctrica en algunos módulos que son para uso de aplicaciones agrícolas para llevar electricidad a lugares donde la red no lo permite estamos trabajando con aparatos de combustión y en algunos casos un poquito más avanzado en la producción de etanol de primera y segunda generación bueno ahí están las fotitos nada más así que eso puede pasar para que se den una idea de las tecnologías bien muy bien muchas gracias Martín estamos estamos justo estamos justo con con el con el con el tiempo no este este Marilyn creo que tendríamos tiempo para una última pregunta para dar el cierre podemos abrir a ver si alguno quiere hacerle una pregunta a Martín está bien este así damos alguna alguna participación si tiene alguna pregunta si no yo le puedo hacer alguna tenemos alguien bueno le vamos a preguntar entonces a Martín ya que está similar a lo que habíamos preguntado antes ¿no? cómo manejan el tema de la de la sostenibilidad de los recursos naturales asociados a estos desarrollos si bien lo que describe también tiene que ver con el aprovechamiento de de recursos que otros descartan ¿no? y en realidad esto es un es un un ciclo ¿no? o sea el hecho de no aprovechar un recurso de una gran industria un recurso biomásico nos ha costado caro como país el año pasado y este año ha habido incendios digamos sin precedentes a lo largo de todo el territorio por la mala gestión del recurso si o sea que del vamos tratar de industrializarlos o darle valor ya es de alguna manera hacer un poquito más eficiente el ciclo primario por un lado y por otro este la sostenibilidad tiene que ver con que haya un ecosistema que eso permita que funcione ¿no? por eso es que nosotros empezamos a trabajar en la visibilización en la capacitación y con las empresas que tanto por un lado pueden producir un recurso combustible y por otro lado las quienes fabrican el aparato en donde se utilizaría eso entonces es un ecosistema nosotros vemos la sostenibilidad como un ecosistema ya sea industrial o domiciliario que tiene que sostenerse por sí mismo y también la generación de empleo viene de la mano de esto ¿no? muy bien volvemos entonces a mirada holística general ¿está bien? y la verdad que me surgieron un montón de consultas a Zodiac también al rol de las autoridades de aplicación de los gobiernos y demás pero bueno estamos en tiempo Marilyn así no no pasamos lo pautado perfecto sí ya estamos un minuto pasados del tiempo increíblemente esta hora y media pasó bastante rápido a pesar de que le habíamos puesto nuestro seminario más largo hasta el momento precisamente porque conocemos en Latinoamérica tenemos demasiado de qué hablar entonces para darle cierre hoy quisiera primero que todo agradecer a todos nuestros invitados de Argentina y Chile muchísimas gracias a los ponentes por su tiempo y también a todos los participantes a todos aquellos que nos acompañan muchas gracias por asistir esto fue lo que pudimos hacer en el tiempo dado sin embargo esperamos que esta conversación continúe más allá de este foro si tienen preguntas por favor escríbanos a webinars at www.engineerforchange.org no olviden por favor convertirse en miembros para recibir más información sobre nuestros próximos seminarios y están súper cordialmente invitados a registrarse y acompañarnos en nuestro evento Impact Engineered el segundo de diciembre entonces muchísimas gracias por asistir a todos muy bien muchas gracias muchas gracias chao gracias a todos a todos gracias